Señor, estoy sorprendido. No lo puedo creer. Mis ojos creo que están equivocados. Jack Barrow. No. Jack. Oh. Capitán. Capitán Jack Barrow. Que no quiero que nadie se me amote. Eh, 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 espérate Jack, espérate, 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 espérate. Jack Barrow. Por favor, guarda tu alma. Hay niños. Hay personas que pueden salir lastimadas. Jack, cuéntame dónde andabas para allá. ¿Y tu barco? Lo empeñé para comprarlo. ¿Eh? Lo empeñé para comprarlo. El barco tuve que dejarlo conmigo porque no es muy decente un barco pirata en la playa. Cuéntanos, las aventuras del mar, ¿cómo te ha ido? Bien. Todo va bien. ¿Todo va bien? Eh, ¿cuántas islas ha conquistado? Como tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? Sin que nadie se amotea. ¿No se te ha amotinado la tripulación? Mira. ¿A qué señor que está allá? ¿Cómo puede ser tu amotin y de la camisa? Apúntalo con el arma. Sácala. ¿A cuál? Al señor. Sácala. Engañónalo. Espérate. Cuidado si tira. Espérate. Espérate, Jack. Jack. ¿Cuáles son tus principales rivales? Barbosa. Y cualquiera que sea no tiene, sabe que va a tener su problema. Jack, parece que tú tenías un par de días, ¿verdad? ¿Cuántos días de día? Casi un mes. No hay agua ni jabón ni jabón ni jabón. No, no hay agua ni jabón. No hay jabón. ¿Y por qué hay cerveza? Explícame. No hay jabón, pero hay cerveza. Siempre hay ron. Siempre hay ron. ¿Y por qué hay cerveza? Siempre hay ron. Mira. Es verdad que los piratas tienen que beber alcohol. Siempre. ¿Cuál es tu bebida favorita? El ron. El ron. Por eso se besa Jack. Lo que sea que emborrache. El capitán Jack Parrot no tiene problema con nada. No. Un mes en la mar. Y una pregunta. ¿Habían hembra en tu tripulación? No. ¿Por qué? ¿No hay mujeres piratas? Una no se cuelan, pero es una maldición subir una mujer al barco. ¿Qué? ¿Por qué es una maldición subir mujer al barco? Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué tú miras los chinos malos? A cualquiera que se cruce en mi camino yo los miro mal. ¿Los cañones? ¿Los cañones? ¿Los cañones? ¡Jala! ¡Jala! Hay que dejar el chino tranquilo. Uno no sabe si ellos venían a hacer pica pollo para estar tranquilos. ¿Y los piratas como el pica pollo? No, pero los chinos sí. Jack, cuéntame de la profundidad. La profundidad promedio son 1.300 metros. Uno se pasa porque llega a sitios que están muy hondo. Pero casi siempre es lo mismo. Jack, cuéntanos una aventura marítima que a ti te haya gustado mucho. La aventura marítima que no me ha gustado, ha sido que el pulpo me andaba buscando. Y después me lo comí con arroz blanco. ¿El pulpo te lo comiste con arroz blanco? ¿Te comiste el pulpo con arroz blanco? ¿Y balbosa? ¿Le podiste hacer algo? La balbosa está prófugo. Cuidado ya, que nos vamos a mojar los pies. La balbosa está prófugo. Si tú encuentras balbosa, ¿qué tú le vas a hacer? ¿Y si ahí te encuentra a ti? Lo mismo. ¿O sea, es un duelo a muerte? Sí, es un duelo a muerte. Despídete ya de la gente y el mensaje para los demás piratas. Adiós, y el mensaje a los demás piratas es que se porten bien en esta Semana Santa, de lo contrario. ¡No, ya, ya! No, ya, ya. Adiós. ¡Cuidado! ¡Vamos!